Ñani, hacha ahí chilena, ¿cuál es la ño? ¿Y chichilena cómo está, Ñani? ¿Cuál es el soso, güera? ¡Hey! 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 Ñani, muy paisanos, de arriba San Juan de H.T.P. ¡Y zapatiela bonito! ¡Así merito! A través de esta chilenita, mandamos los saludos para toda la raza que radica en Michigan. ¡Y échale ganas! Y nos vamos hasta Neipo, Florida, con los saludos para la familia Ramírez, El Ojo de Agua Blanca, San Pedro de Olloscoa. También la saludos para la familia Ortiz, que radica en Georgia. ¡Sí! Y en el estado de Virginia, saludamos a la familia Cruz Velasco. Y no olviden, nosotros somos tus amigos, un grupo Recreación Musical. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!